Veamos cómo traernos varios csv con una sola consulta de Power Query. Vamos a datos, nueva consulta, desde un archivo, desde una carpeta, seleccionamos la carpeta que queramos. Aquí tienen que estar todos los csv que queramos traer y en el futuro podemos añadir csv nuevos y refrescar porque todo lo que hagamos se va a guardar. Bien, en principio nos va a traer los ficheros y dándole a este botón que es lo mismo que darle aquí y aquí, pues vamos a combinar los resultados y nos va a salir el fichero combinado. Fijaos que puedo si quiero cambiar el nombre del campo, también puedo filtrar, voy a quitarme todos los que sean cero porque no me interesan. Podría también filtrar for fecha de cobro si tuviera muchísimos datos y no quisiera los antiguos desde una fecha en adelante. Bien, también tengo pues todas las funciones las funciones típicas de transponer filas por columnas, poner invertir las filas que las últimas sean las primeras. Bien, esto como en todos los casos. Y luego ahora lo que voy a hacer es añadirme unas columnas de índice. Selecciono fecha de cobro, le digo agregar columna y le digo que quiero que me ponga el año y que quiero que me ponga el trimestre. Y ahora cojo las dos columnas con mayúsculas apretadas y le digo que me combine ambas columnas y me cree una clave que sea año más trimestre porque, por ejemplo, porque quiera combinarla con otra tabla del modelo de datos que esté ordenada por año más trimestre. A la hora de combinar solamente podemos utilizar una columna que enlace una tabla con la otra. Por lo cual, si los datos están en dos columnas, pues lo que hacemos es combinarlas como habéis visto aquí. Ahora aquí le cambio el nombre a la consulta. Sería meses. Perdón, meses. Y ahora ya puedo irme aquí a archivo y decirle cerrar y cargar en y en principio todavía no la voy a cargar, me la voy a guardar la conexión para luego decidir dónde la cargo. Veis, meses, solo conexión. Gracias. Gracias.